¡Atención! La información es urgente y nos vamos a La Plata porque hay festejo en La Plata. Estudiante de La Plata campeón. A ver, Mauro Dundín, ¿cómo está la ciudad? ¡Uepa! ¡Qué de gente, eh! Así está la gente de estudiantes, Rolo. Nosotros estamos en la avenida 7, en la intersección con la calle 48. Uno de los puntos neurálgicos en los festejos habitual, lugar de coincidencia para aquellos hinchas que vienen a celebrar. ¿Cómo estás? ¿Contento? ¿Estás a mí todo? ¿Qué pasa? Ya estamos acostumbrados a esto. ¿De dónde es esto? ¿Para cuál? A 24, estamos en vivo. Con respeto, con respeto. Sí, con respeto siempre. ¡Aguro estudiante! Esta es la parte que se hace muy difícil, hacer los móviles, Mauro. Y Verón, acá está la muerte, loco. Más grande que Román, demostrado. Rolo, a ver, vení, vení. Vamos a caminar un poquitito por la avenida. ¡Aguanta estudiantes esto! ¡Aguanta estudiantes! Ahí está la gente que para para hablar. Vení, vamos a meternos aquí entre la gente un poquitito, Rolo. Vamos a caminar un poquitito por lo que es la avenida 7. Yo te escucho medio... Y claro, por eso. Cuando hablás, lógicamente, como... En ese ruido. ¡Estos estudiantes, señores! Con respeto, con respeto. Otro título, otro título. ¡Otro título más! ¡Otro título más! ¡Somos estudiantes! ¡Campeón! ¿Cuántos años tenés? ¡Vení, cuantos años tenés! ¡Vení, cuantos! ¡Vení, cuantos años tenés! ¡Tengo nueve! ¡Nueve años! ¡Otro título para vos! ¡Contame vos, vení! Quiero hacerle una mención a Vele, que la verdad que jugó alto partido. ¡Con respeto, por favor! Con respeto, totalmente. Son el quinto grande, estudiantes el cuarto, como tiene que ser. ¡Estudiantes el cuarto! Estudiantes el cuarto, Vele el quinto, merecido. ¡Gracias, maestro! Acá quedamos en el medio de los fetejos, Rolo. ¡A ver! Mucha gente, eh. Acá quedamos en el medio de los fetejos. Nosotros seguimos recorriendo un poco lo que es la Avenida 7. Reitero, lugar neurálgico para lo que es la celebración habitual de estudiantes cuando se consagra campeón en el fútbol argentino. Lo hizo hace algunos meses cuando se coronó en la Copa Argentina. Título 16 en la historia de estudiantes. Título 16. ¡Eh, maestro! ¿Usted lo vio, Mario, no? Todo, completamente. Desde Bilardo, su bendía, hasta hoy. ¿Lo vio campeón del mundo también? También, por completo. Y este título, ¿en dónde lo ponemos? Porque eliminaron a Boca. Tiene un contexto importante. El contexto importante es que es la mítica de estudiantes. La mítica. Saben a ser campeón y a jugar al fútbol. Es esto, estudiantes también, familia. Lo chiquitito, lo grande, todo. ¡Ostituyente! El himno de estudiantes, el típico estudiá, estudiá. ¿Cómo? Contáme. Tres generaciones. ¿Tres generaciones? Sí, falta mi papá, que bueno, ya no está. Que fue quien las hizo de estudiantes. Exactamente. ¿Qué es estudiantes? Todo, todo. La mítica que tienen es increíble. La manera de sufrir que tenemos. La brujita Verón, te digo la brujita Verón. ¿Qué me...? Es lo más, lo más. Nos dio toda la librida que tenemos. Gracias, ¿eh? Bueno, Mauro, mirá. Contáme un poquito. Estamos en vivo en A24. Ahí. Feliz, feliz. Siguen los festejos. Feliz. Gracias, campeón. Siguen los festejos, Mauro. Bueno, gracias. A ver cómo sigue la noche ahí en La Plata. Siguen festejando. A ver cómo sigue la noche ahí en la noche 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 en